Y hay que darle duro a las palomitas, ahí nomás, para la familia organista Gallardo A Lucita, compañeritos, a Lucita de la Buena Para Erwin y esposa, upa, también para Abimael Mora Carmona Que se encuentran en Santa Bárbara, California Que están solicitando estos temas, ahorita nos vamos complaciendo Para mi compa Javier Cancia, para los hermanitos de la música de ritmo caliente Este tema de lo que tenemos grabado se llama Los Hermanos Mata El todo de mi beca, ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos y la que te cobró a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos Mata los que estaban tendidos Se mataron entre sí, el motivo por la vida Que porque le mandó a Pedro En su rancho el poterillo Porque se mete la milpa Porque ha matado al animal Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Porque salió su pintor solar Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano que estás haciendo Porque me quitaste la vida No te importa No te importa ver llorar No te importa ver llorar No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pero era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su marido sin llorar Sin consola y de pasión Su psicosa dorada Quedó toda su ilusión Pero no tenía hasta el pueblo No se no se la llevó